Música Hola que tal, estamos transmitiendo desde Plaza Elizabeth en Hungría Estamos en la inauguración del ángulo de la fraternidad como parte de las actividades del GenFest Ha sido un momento muy especial donde nos encontramos tantísimos jóvenes, Brasil, España, Venezuela, Panamá, Argentina, México Estamos muy contentos, ha sido un momento en el que han hablado las autoridades de Hungría También la Presidenta del Movimiento de los Populares, María Boche Y han dejado las autoridades de Hungría en símbolo del recuerdo de este evento Cinco bancas donde está escrita la regla de oro en varios idiomas Así que estamos muy emocionados y construyamos puentes Venezuela, Maracaibo, Venezuela De España, bueno, se ve, de España Hola, de Colombia Inicialmente cuando me invitan a este evento me causó gran emoción Porque era conocer diferentes culturas, conocer diferentes idiomas, razas, denominaciones Y encontrarme con el hecho de que nos mueve algo y nos une algo que es el amor Entonces yo decía, el amor es el idioma universal y esto nos hace traspasar las barreras del idioma Las barreras de las culturas y las barreras de quizás los problemas que en otros lugares no pudiéramos relacionarnos Bueno, a ver, es la primera vez que voy a una venta así y me parece increíble Lo veo posible, yo creo que es algo útil y que no sé, que si aprendemos cada uno del otro Pues podemos hacer una gran fraternidad y ser un mundo más unido Yo pienso que verdaderamente esto puede ser un momento y un lugar de mucho impacto para el mundo entero Me gustaría incluso que en distintos lugares del mundo se hiciera algo como aquí Un punto específico en el que la gente pueda encontrar un espacio de fraternidad Un momento para la unidad Porque además es a lo que estamos llamados todos y lo que sentimos pienso que en el profundo del corazón todos Principalmente pienso que es un mensaje universal Como bien decía, el amor es universal Y creo que cada uno de los que estamos aquí estamos firmemente decididos a amar Y en ese amar vamos a encontrar cómo transportar el mensaje que la gente se dé cuenta Que podemos cambiar al mundo Si nosotros iniciamos desde nosotros mismos a transformarlo, podemos Y hoy no somos uno, somos muchísimos, así que podemos hacer muchas más cosas Más que un formalismo es vivir la experiencia de una manera íntegra Y encontrar el punto donde podamos decirle al mundo entero Que la unión es lo más importante Y que la fraternidad puede conseguir mil cosas que sin ella no existieran Quiero decir que estoy muy feliz de ser aquí Estoy veniendo casi directamente de la aeroporto porque no vivé la hora de estar con ustedes Es muy una festa Lo dije que no es solo una festa, es una festosa, una festísima, todo ¡Chao a todos! Chao, chao.